El ABC de la Democracia, un proyecto que impulsa el Consejo Nacional Electoral para el fortalecimiento institucional en las 24 provincias del país. Santiago Cahuasquí, gerente de esta iniciativa, señaló que contiene tres componentes dedicados a jóvenes, mujeres, pueblos y nacionalidades. Yo me comprometo por la democracia que está dedicado a jóvenes, a chicos y chicas de colegios especialmente. El segundo componente es democracia comunitaria dedicado a los pueblos, a las nacionalidades, tomando en cuenta que este es un país intercultural y plurinacional. Busca llegar a la sociedad civil en su conjunto y en su pluralidad. El tercer componente del ABC de la Democracia es la ruta de Matilde Hidalgo, que busca trabajar con mujeres urbanas, con mujeres rurales, con mujeres populares, con mujeres diversas. Añadió que cuentan con material innovador, sugestivo y de fácil comprensión en presos en cinco cartillas. Principios democráticos. Equidad e igualdad de género. Liderazgo, organización y participación. Identidad nacional y suramericana. Interculturalidad y democracia comunitaria. Luz Aro hace una reflexión a la cartilla de igualdad de género y menciona el anhelo de que nuestra democracia tenga rostro de integración entre mujeres y hombres en todos los espacios. Con el componente de la ruta de Matilde, la función electoral a través del Consejo Electoral y del Instituto de la Democracia, en la implementación de este gran proyecto, que es un proyecto macro que va a generar nuevos conocimientos y capacidades, permitirá fortalecer el yo interno de cada una de las mujeres que puedan ser beneficiarias. Santiago Cahuasquí puntualizó que con la capacitación cívica y democrática, el Consejo Nacional Electoral cumple con el artículo 25, literal 17 del Código de la Democracia, como una de sus competencias.